Si yo me quedo aquí, seguiría siempre igual. Tu amor por mí, por eso me voy. No te olvidaré, lo sé mi amor, tu recuerdo, yo guardaré. And I will always love you, will always love you. You can do it outside of the corner. And I will always love you, my darling you. En mi pasado estás tú, es lo que me llevo de ti. Dime adiós, señora, este amor hoy me duele más que a ti. I will always love you. I will always love you. Que la vida te vaya bien. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. Que deseo amor, felicidad. Que ante todo encuentres el amor. Que la vida te vaya bien. Y que la vida te vaya bien. Que la vida te vaya bien. Y que la vida te vaya bien. Y que la vida te vaya bien. Yo voy a ser gente. No sé cuándo lo que te vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!